Esta será la última canción que canto para ti Ya lo decidí y lo pensé bien No quiero más seguir así Ahora quiero ser libre como antes Como siempre fui Porque ya me cansé de estar queriendo A quien no me quiere a mí Y de ahora en adelante Cambiaré mi forma de vivir Todo el cariño tan inmenso Que guardaba para ti Lo voy a dividir Lo voy a dividir Con gente muy diferente A tu manera de pensar y de sentir Y te repito que el cariño que guardaba para ti Lo voy a dividir Lo voy a dividir Esta será la última canción que canto para ti Ya lo decidí y lo pensé bien No quiero más seguir así Ahora quiero ser libre como antes Como siempre fui Porque ya me cansé de estar queriendo A quien no me quiere a mí De ahora en adelante De ahora en adelante Cambiaré mi forma de vivir Todo el cariño tan inmenso que guardaba para ti Lo voy a dividir Lo voy a dividir Con gente muy diferente Muy diferente a tu manera de pensar y de sentir Y te repito que el cariño que guardaba para ti Lo voy a dividir Lo voy a dividir Gracias, gracias querido público por ese aplauso para espontáneo Gracias, gracias